Uno de los principales retos fijados en la administración departamental orientada por el gobernador Ricardo Orozco Valero es la formulación de un plan de desarrollo integral incluyente que se escuche a todos los tolimenses siempre centrado en el hacer. Yo también quiero darle un agradecimiento inmenso a la Asamblea del Departamento en su totalidad, a los 15 diputados que hicieron parte de este proceso de 20 días en los debates, en todo lo que fue la construcción, el mejoramiento de lo que tiene que ver nuestro plan de desarrollo. En materia de salud, la emergencia del COVID-19 nos recordó que la vida está por encima de diferentes intereses, por ello el pilar de equidad inicia con el programa de salud-bienestar para los tolimenses. Es un plan de desarrollo con mucha ambición también en la parte deportiva, vamos a tener 30 mil millones de pesos a través de la ordenanza que también la Honorable Asamblea del Departamento nos ayudó. En educación, en este programa se destacan los 20 mil cupos en educación superior, terciaria presencial y virtual con relación a mujeres del 50% víctimas del conflicto armado, población diferencial y los grupos de atención especial. Igualmente se contemplan dotar a las 211 instituciones educativas con infraestructura tecnológica y acceso a internet docentes en programas de capacitación para la promoción del bilingüismo. Acaba de poder tener más de 12 mil millones de pesos en horas por impuestos en varios municipios, sobre todo en infraestructura educativa y en unos temas de placabuella en el municipio de Ataco por 8 mil 600 millones de pesos que lo va a hacer la empresa Celsi. La inversión pública es el camino para reactivar la economía, para ello se solicitó a la Duma Departamental un cupo de endeudamiento por 150 mil millones con destinaciones. Vamos a recuperar la vía Alpaso que es una vía que reclama a gritos el oriente del departamento, lo que va de la entrada Carmen de Apicalá hasta el Carmen de Apicalá, un valor de 23 mil millones de pesos que también tiene mucha coherencia con la obra que se inicia en estos próximos días la licitación de 17 mil millones de pesos de Carmen de Apicalá a Kunday. Esto le significa mayor reactivación económica a este sector, generación de valor agregado en temas de predial. En términos de recursos, el plan financiero contempla 3.1 billones de pesos, de los cuales 363 mil millones son del Sistema General de Regalías.